Yo no tengo el personaje, es que quiero pegarme con gente que tenga el personaje Quiero pegarme con gente que tenga el personaje 9-10 para nuevo PJ, nuevo PJ no, para dupe de una mierda Venga va, vamos a probar a enfrentarnos al personaje Obviamente el bicho acaba de salir, así que no espero que nadie sepa jugarlo Con lo cual, pues bueno, simplemente vamos a testear límites y vamos a hacer cositas No voy a jugar mineta porque creo que es hacer trampa Vamos a poner un poco de ida, vamos a poner a la rana Y vamos a poner a Kirisima que siempre es la vieja confiable, vamos para allá Yo lo tengo pero soy terrible manco, bueno pero es que yo no espero que nadie sepa usarlo Pero es una buena unidad, se va a subir dentro de relativamente poco un videito hablando sobre Que cojones, a eso es lo de enraizar Hostias, hostias, hostias Mucho rango, ¿no? Mucho rango ¡Thunder! ¡Dios! Tremenda epicidad la de Thunder Muchas gracias bro, de verdad, muchas gracias por esa raíz de acción Siempre, a ver si te puedo volver el favor algún día tío, que siempre me pegan la radiación Muchas gracias tío, espero que haya ido genial el directito Para todas las personas que estén interesadas en el epic 7 Ahí tenéis a Thunder, que es un grande tío Muchas, muchas gracias de verdad, te lo agradezco infinito De verdad, muchas, muchas, muchísimas gracias Muchas, muchas, muchísimas gracias Espero que haya ido genial el directito De nuevo gente, insisto, si queréis Alguien que sepa bastante, bastante, bastante De lo que viene a ser el epic 7 Tenéis ahí el canal de Thunder, que es un grande ¿Cómo fue tu sueño? Pero, 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 pero ¡Pum! Lleva mineta el cabrón Me quiere ganar con mineta A ver, así a priori El personaje llama la atención por Por tener bastante rango, eh Vaya Dios God mineta God di mineta Minoru di mineta Es impara Imparable Me ha parecido que tiene mucho rango, eh Igual por eso decían que era bueno para el PvP Arena Mucho más que tirarte esquís Y no te he dado ni una Vamos para allá Mira, otro Guale Otro Guale que seguramente tenga Stain Turbo mamadísimo y demás ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Qué le va a faltar a Bulbasaur? ¿Cómo no? ¿Qué tal, Murta? ¿Cómo estás? Eh, ya he tirado, sí Vale Vale, eso es el Dodge Muy lento, eh Mira, una, una batalla de Warfrey Y por cierto Ni me había fijado, eh Mira que me he puesto, me he puesto a Ida por ponérmelo ¡Hostias! Me había puesto a Ida por ponérmelo Y ni me había fijado que es una batalla Warfrey Eh, muy fuerte eso, eh Si al terminar el combo hay en raizas Hostia, eso es fuerte, eh Eso es fuerte, eh ¿Por qué nadie ha usado WDW al principio? Sí que lo ha usado Son las, son las naguitas, ¿no? De verdad, también hueles un poco, hueles un poco mal, eh Bulbasaur Perdóname que te diga Hueles un poco irregular Tú también, Stain Y por si acaso Te pones a A Izawa y a No vaya a ser que Es que me Buah, me enfadáis mucho, eh Ten cuidado, no vaya a ser que Como Stain te pillete de monta Esa sensación me ha dado Me ha cogido en un combo Y luego me ha enraizado Y me ha dejado mucho rato Jodidillo, la verdad Si me va a matar el sacrado Es que Es que sois Es que sois de lo que no hay Con eso es easy win Yo no lo creo tan No lo creo tan Vamos No lo creo Venga, seguimos Con más partiditas contra Stain De momento Stain no está resultando ser un problema muy grande Obviamente de nuevo No espero que sepáis usarlo cuando acaba de salir Pero Pero iremos viendo Iremos viendo No, yo soy Raúl No, yo soy Raúl El fight y paz ha muerto Se están Centrando en sacarlo global Espero que se estén Centrando en sacarlo global Es que lo veo muy lento Tío Me esperaba De verdad que O a lo mejor No sé Igual me das la sensación Lo veo muy lento Tío Ataca ahora Ataca Ataca Pero si Raúl soy yo No, Raúl somos todos Tiene veneno puesto Eso es porque no lo saben usar Hombre, por supuesto Pero de nuevo Rook Tú lo tienes Porque Hablas como si tienes mucho conocimiento del personaje Y me gustaría saber si lo tienes Porque me gustaría Probarlo Obviamente yo Si me puedo enfrentar a gente Que sepa jugarlo mejor El personaje acaba de salir Y no espero que la gente sepa usarlo Pero si hay alguien que Por X o por Y Sabe usarlo Pues oye Me cunde Roxy de verano Ole Dios Me duele mucho los brazos Dios Eso está clarísimo Ningún tipo de duda Pero vamos De hecho Un segundito Voy a poner un marcador Por aquí Porque todas estas partidas Luego las resubiré Supongo Pero sí Es que Es que me parece Súper lento Tío No me gusta No sé si No sé si jugándolo Cambiaría de opinión Pero Pero es que me parece Giga lento Es que No me imaginaba Para nada Así A este personaje O sea Yo pienso En Stain Y lo primero que pienso Es en Soy velocidad Puta Y me está Me decepciona Que sea tan lentorro Tío No sé Vuelve a los manes De 2.42 Que bonito Esas cosas me molestan Un montón Eso por qué pasa Tío Aún hay cosas Que no comprendo De este juego Y es por qué De forma habitual El enemigo Se queda invulnerable Es que creo que Depende de los básicos Que le pegues Es por esto Es por los distintos Combos que empieces Es esto de aquí Es esto de aquí Vaya Me he parado Un personaje speed Que es más lento De Endeavor Que me llama la atención Tío O sea Que da igual O sea No tiene por qué Que No tiene por qué Ser más rápido Ni nada por el estilo Pero yo recuerdo A Stain Como un personaje Muy rápido Y me da la sensación De que va con Va con El freno puesto Tío Me da la sensación De que va con El freno puesto Bien jugador Te tienes que suscribir Porque has perdido ¿Ya le has tirado Subun? Sí Ya he tirado No parece un S Eso no es así O sea Que me digas Eso es que Que es parecer un S Que no Izan Muchas gracias por ese pedazo De Prime Bienvenido Guapetón Muchas muchas gracias De verdad Bienvenido a la familia Que no No sé De nuevo Obviamente No espero que sepáis jugarlo ya Y demás Pero Uff ¿Veis? Ahí te pilla Y no te suelta Es que Ataques muy lentos Ahí está el vigor Igual no puedo hacer nada Bienvenido a la casa Bienvenido También ponte lo tercero Y sal con la ulti Que es una pas... Me parece buena idea Lo que comentas Fium, 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 fium Francesco Virgolini Dale, Francesco Perla tú, Italia No, Italia no, que no ganó ayer Ni pollas El auto va rápido Para el lobby No me parece mala idea, eh Lo de que salga Stein de tercero con la... Con la ulti Eh, no se cambie la lanza Pensaba que se la iba a cambiar Pero bueno Pero, 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 pero Pues al final me voy a hacer minrana, eh ¿Sabe cuántas monedas equivalen a 7 recargas de esta vida? No lo sé 40, 40, 50, 100 ¿Sabe cuántas monedas equivalen a 8 recargas de esta vida? No me parece que se la última vez están en las casas de la vida. En la vez, todavía no de que se la enmienda a 10 recargas de esta vida.